Vete preparando mi querido adulto mayor porque te traigo información muy importante si es que bueno pues en este caso tú estás dentro de la pensión ya que bueno pues es muy importante que estés bien enterado de cuándo te va a caer lo correspondiente al mes de mayo del 2023 y es que bueno pues checa esta información que bueno pues te traemos el día de hoy ya que bueno pues es de suma importancia que tú estés bien enterado si apenas te estás jubilando si apenas te estás pensionando bueno es muy importante que sepas cuándo vas a recibir tus pagos mensualmente ya que bueno pues aquí te traemos toda la información conforme a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras es muy importante que sepas esto para que bueno pues tú puedas en este caso saber toda la información si es que ya estás dentro de las pensiones del bienestar ahora bien el día de hoy como tú puedes ver en la imagen que tienes en tu pantalla cuándo es el pago de la pensión de mayo 2023 adultos mayores chécale aquí sí porque estamos hablando de la pensión de lo que es en este caso del IMSS pensionados y jubilados del Issste cuando les cae lo correspondiente pero antes de pasar a esta información déjame invitarte a que te unas a esta a esta comunidad quería con día y poco a poquito pues vamos creciendo déjame decirte que ya somos un poquito más de 12 mil personas que bueno pues en este caso integra esta comunidad como lo puedes hacer es totalmente gratuito aquí abajito hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse dale click ahí púchale para que te puedas unir te va a aparecer una campanita ponle en todas para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo es muy importante que también nos ayudes a compartir para que más gente que bueno pues en este caso apenas está pensionando que apenas está jubilando bueno pues es muy importante que sepa cuándo van a recibir lo correspondiente al mes de mayo es muy importante también que nos ayudes a dejar tu like para que nos hagas saber que este tipo de información es de importancia es de relevancia y que quieres saber más y bueno pues como tú puedes ver aquí te traemos la información primero para todos aquellos que son pensionados y jubilados de Issste bueno pues en este caso lo correspondiente al mes de abril ya se depositó esto lo recibieron el día 30 de marzo para que bueno pues ustedes estén bien atentos si es que aún todavía no vas a checar bueno pues ya debes de tenerlo y esto porque bueno pues ya estamos casi a mitad del mes de abril y es muy importante que ya te vayas preparando para tu próximo pago ahora bien déjame decirte que lo correspondiente al mes de mayo lo vas a estar recibiendo pues en este caso el día 28 de abril el cual bueno pues este día cae en viernes para que bueno pues estés muy atento pues próximamente conforme a tu depósito a las notificaciones que te pueden llegar ya sea de tu banco ya sea en este caso en la app que te llegue alguna notificación de que ya recibas el depósito pero yo sé que me vas a decir oye César pero pues yo no soy ni pensionado ni jubilado ni jubilado de Issste yo soy pensionado del IMSS es muy importante que bueno pues tú me puedas ayudar a saber cuándo me va a caer el pago bueno pues déjame decirte que bueno pues lo correspondiente al mes de abril igual ya se depositó a ustedes les correspondía que bueno pues el depósito les cayera el día 31 de marzo pero bueno pues como siempre lo ha hecho esta es la segunda vez que lo hace pues en este caso el IMSS recorrió el pago para el día 3 de abril de lo correspondiente a este mes que vamos en curso que es abril y bueno con esto es la segunda vez pero es muy importante que sepan que este calendario no es oficial es un calendario de apoyo que lo hicimos aquí en avisos bienestar y el cual como tú puedes ver está basado en la última pregunta que tienes aquí en la parte de abajo dice cuándo recibiré el pago de mi pensión dice los pensionados que reciben su pago de pensión a través del IMSS cobrarán mensualmente a primer día perdón hábil de cada mes es muy importante que bueno pues ustedes sepan que en este mes de mayo que bueno pues va a ser su próximo depósito bueno pues lo van a estar recibiendo muy importante el día primero de mayo si esto va a ser el día lunes ahorita es muy importante que ustedes puedan básicamente estar muy atentos porque bueno pues toda esta información se las estamos trayendo para todos aquellos que apenas están pensionando en el IMSS es muy importante que pongas e eches un vistazo a la información que te traemos mira de hecho ahí se está cambiando lo que es el calendario como puedes observar te repito nuevamente en este caso estaría recibiendo lo de mayo correspondiente a ese mismo mes el día primero de mayo que es el día lunes es muy importante que estén bien atentos amigos a la información que le subimos aquí para que bueno pues ustedes estén bien informados de primera mano de todo lo que acontece como les comento hablamos de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras amigos les dejo este videito del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima